Hola a todos, estamos en el Mobile World Congress, en el pabellón holandés, y os vamos a enseñar a Travis, el traductor. El año pasado, en la edición de 2017 del Mobile World Congress, la startup holandesa Travis presentó este cacharrito que tengo en la mano, que es un traductor en tiempo real. Nunca en mi vida había pasado tanto frío en Barcelona. Traduce 80 idiomas y está basado en 20 motores de traducción. El año pasado era un prototipo funcional y este año ya tenemos el producto final. Desde que lo presentaron aquí hasta que lo pusieron a la venta, pasaron tan solo 6 meses, hicieron una campaña en Indiegogo, si no me equivoco, un crowdfunding, y consiguieron la financiación y lo pusieron a la venta a más de 80.000 unidades vendidas. Ahora mismo no está disponible porque han cerrado la campaña, están centrados en mejorarlo, pero sí que nos cuentan que dentro de poco abrirán una tienda online, con lo cual, bueno, esperamos que vuelva a estar a la venta pronto. Hola, ¿cómo puedo ir al Camp Nou? Ahora falta que me lo diga. Cosas de este traductor, tenemos una pantallita, es un dispositivo muy pequeño, con una pequeña pantalla redonda, donde podemos elegir los dos idiomas. De momento no tenemos el reconocimiento automático, pero llegará más adelante. Lo único que hay que hacer es seleccionar de qué idioma a qué idioma queremos traducir, y una vez ya los tenemos elegidos, tenemos inglés a la izquierda y español a la derecha, cuando le hablamos en inglés pulsamos en esta flecha y cuando le hablamos en español pulsamos en esta, y en cuestión de unos segundos nos traduce lo que hemos dicho. Además, aunque tiene un modo offline, recomiendan que se utilice con conexión wifi o móvil, y tiene una ranura SIM por si estás fuera de casa, pues para que puedas llevar datos siempre. ¿Qué es el día de la noche en Barcelona? ¿Qué es el día de la noche en Barcelona? ¿Qué es el día de la noche en Barcelona? Hace muchísimo frío y está nevando. Bueno, este es Travis, pero tenemos Travis en la edición Blue, que es un altavoz que se conecta al móvil, y lo que están haciendo es trabajar en una aplicación, de manera que este dispositivo es más económico, lo conectamos al móvil y hace la misma función, solo que a través de esta aplicación. Ahora mismo tiene una campaña en Indiegogo, esto es un prototipo funcional, pero se espera que llegue al mercado próximamente. Se está muy calentito aquí dentro. Tenemos un pequeño menú ajustes donde podemos elegir si nos queremos conectar a través de wifi, datos móviles, si queremos crear un punto wifi, también tenemos bluetooth, y luego tenemos opciones como elegir el idioma del propio sistema, ahora mismo está en inglés, pero podríamos ponerlo en español o en 80 idiomas más, y también podemos restaurarlo de fábrica o ver información del dispositivo. ¿Cuánto cuesta un billete de metro en Barcelona? Tenemos también conexiones físicas, en la parte inferior hay un micro USB para cargarlo, y también un mini jack, por si lo quieres utilizar con auriculares. Pues este ha sido Travis, el traductor instantáneo, ya en un modelo funcional, que esperamos esté a la venta pronto para poder probarlo más a fondo. Un saludo, chatakeros.